Vampirella Un grupo de forenses del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Georgia, ha hecho oficial la causa de la muerte de un niño de 5 años, Drake Smith, registrada en el 2013 en Estados Unidos como meningoencefalitis primaria, provocada por una ameba, la Naegleria fowleri, que devoró desde dentro el cerebro del pequeño paciente. La ameba que causa la infección mortal fue hallada en la red de abastecimiento de agua potable de Lusiana. La terrorífica ameba come cerebros La Naegleria fowleri, más conocida como la ameba come cerebros, es un protozo que se suele encontrar en aguas dulces templadas, como en ríos, estanques y en aguas termales, aunque también puede estar en la tierra o en piscinas en las que el agua no haya sido tratada con cloro de forma adecuada. Se alimenta de otros microbios, como las bacterias que se encuentran en el sedimento de ríos y lagos, por lo que principalmente se localiza en la capa superior del fondo, por lo que la infección por este parásito es más fácil si la víctima remueve o pisa el sedimento. La Naegleria fowleri es un microbio al que le gusta el calor. Crece mejor a temperaturas altas, aunque habitualmente se encuentra en aguas de entre 30 y 45 grados, por lo que se localiza tanto en climas tropicales y subtropicales. Según los científicos, la ameba entra en el cerebro a través del agua contaminada que se inhala por la nariz. Una vez en el interior del cuerpo, la ameba devora rápidamente las mucosas y continúa su ascenso hacia el cerebro, donde se instala y se alimenta de células cerebrales, causando una infección que destruye el tejido cerebral. Los síntomas que se presentan 5 días después de la infección son parecidos a un resfriado común, por lo que pueden confundirse con este. Los primeros síntomas son fiebre, dolor de cabeza, náuseas o vómitos. Después, aparece rigidez en el cuello, falta de atención, anorexia, confusión, pérdida de equilibrio, convulsiones y alucinaciones. La enfermedad progresa rápidamente, causando la muerte entre 1 y 12 días después de los primeros síntomas. Se debe buscar atención médica inmediata cuando haya un inicio súbito de fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y vómitos. En particular, si se ha estado en aguas dulces templadas en las últimas dos semanas. Es importante aclarar que la negleria es totalmente inocua cuando se beben el agua del grifo normal y que no se puede transmitir de persona a persona, solo se puede infectar cuando el agua contaminada entra por la nariz. Han habido dos casos en Estados Unidos por infección causada al usar agua contaminada del grifo para irrigaciones nasales. Su última víctima documentada es Zachary Reina, un niño de 12 años a finales de agosto pasado en Estados Unidos, que se infectó al meterse hasta las rodillas en una zanja llena de agua cerca de su casa, falleciendo en apenas 72 horas. La enorme mayoría de casos reportados se han dado en Estados Unidos, pero existen datos de víctimas en América Central y del Sur, así como en el sudeste asiático e incluso en Europa. Los expertos vaticinan que debido a la elevación general de las temperaturas por el cambio climático, se está extendiendo por todo el mundo. De momento, no existe un tratamiento eficaz contra el microorganismo. Aunque la infección por la meba es infrecuente, su tasa de mortalidad es muy alta, siendo superior al 99% con un índice de supervivencia del 1%. En estos casos, la prevención es la única forma de combatir al parásito. No sumerjas la cabeza bajo el agua, sobre todo si las aguas no han sido tratadas. Lávate las manos a menudo. Lava bien frutas y hortalizas. No permitas que te entre agua por la nariz cuando te bañes, duches o te laves la cara. No utilices el agua del grifo para irrigaciones nasales. La cloración puede eliminar el 99,9% de las amebas, parásitos, bacterias y virus, pero probablemente nunca va a eliminar el 100% de ellos. Usa solamente agua hervida, destilada o esterilizada para preparar soluciones de lavado nasal. No remuevas el fondo de charcos o lagos. Y tápate la nariz con los dedos o usa una pinza especial para evitar la penetración del agua al sumergirte. Y tápate la nariz con los dedos. Y tápate la nariz con los dedos.